En este video les voy a hablar de dos tipos de calor, cuál es peor, cuál se puede tolerar más, el calor seco o el calor húmedo. Bueno, primero les voy a hablar de lo que es el calor seco. Hace poco estuve en Hermosillo y ahí experimenté lo que es el calor seco. La verdad nunca, aunque yo nací en Sonora, prácticamente toda mi vida he vivido aquí en Sinaloa y pues el calor que más he experimentado en verano diariamente es el calor húmedo. Pero hace poco, como les digo, en el día de Hermosillo y Sonora, pude sentir lo que es el calor seco. ¿Cómo se siente el calor seco? Bueno, el calor seco, como les mi palabra lo dice, no sudas o casi no sudas. Por más, sientes que la piel te quema, pero no sudas casi, si llegas a sudar es muy poco, te da muchísima sed, sientes los labios secos, pero no sientes esa sensación de humedad como la sientes aquí en Sinaloa, que es el calor húmedo, que estás sudando y sudando, sudando, al menos que estés en un aire acondicionado ahí, sí. Por ejemplo, ahorita, yo me siento algo sudada, la verdad. Ahorita estoy aquí en Sinaloa y pues siento muchísimo calor, porque creo que estamos sobrepasando los 40 grados, la verdad no sé, pero se dice que en esta semana vamos a superar los 45 grados. Y eso es lo que está pronosticado, que va a estar ese clima por 40 días. Espero, la verdad, que no se cumpla eso, que no sea así, porque la verdad el calor que se siente aquí es muy, muy, se siente muy feo, se siente muy, una sensación muy fea de este calor, que si andas en el aire sientes algo muy, muy incómodo, y más cuando andas en el aire libre, cuando tienes que caminar por el sol, sientes que te quema. Pero, ¿cuál es peor, el calor seco o el calor humedad? Pues, no sé si será porque no estoy acostumbrada al calor seco, pero yo sentí más horrible el calor seco, porque, por lo menos, en el calor humedad, o sea, sí sientes incomodidad, te sientes sudado, pero no sientes esa sensación de que te quema tanto la piel, como cuando ves el calor seco, te sientes los lápios resecos, sientes hasta que te estás sufocando. Así que desde mi punto de vista se siente más incómodo el calor seco que el calor humedad. Pero quizá para las personas que viven día a día, el calor seco es más fácil de tolerar. Algo que noté allá en el porcillo es que en el centro, por ejemplo, la gente casi no se ve como aquí en el centro de Culiacán, Sinaloa, que hay más movimiento, allá no sé si sea por el mismo calor, no sé la verdad, pero aquí pues pese al calor, besa más gente por el centro. Así que, ¿qué fijan ustedes? ¿Qué calor experimentan? Supongo que en la mayoría de los lugares de México, pues, la gente pues ha experimentado lo que es el calor. Hay alguna ciudad que dicen que hace mucho calor, pero realmente para mí eso no es calor, porque están a veintitantos grados y dicen que hay mucho calor y veintitantos grados no es tanto calor, la verdad, para nosotros. Aquí pues, como les digo, en verano, es algo de que vamos a superar los cuarenta grados centígrados y pues se siente muy, muy, muy incómodo. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es el calor? ¿Qué más te como el calor seco al calor humedad?